El soneto de una persona muy querida Voy a compartir esta tarde un soneto de una persona muy querida para mí, Pablo Jaurante. No entra en mis planes resolver las dudas. Solo quiero llegar tranquilo al sitio que vamos, sin causar ningún problema. De nada tengo un juicio diferente. No sé qué gesto hacer, me da lo mismo. Me pillarán vistiéndome, dormido, limpiéndome las gafas, al teléfono, lavando una camisa, como en este extraño poema, triste, arrinconado. No entra en mis planes ir a contemplar el lugar que ocupé cuando esperaba, cuando quería conocer aquel derroche de la luz entre las sombras, traspasadas de lo que nunca supe.